¡Ahí mandamos los saludos! ¡Ahí para Raúl Ramírez! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo, hijo, tiempo no está! ¡Hijo, hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, hijo, tiempo no está, y un recuña todavía! ¡Hijo, 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 tiempo no está!